Si el pajarillo fuera rebolandero, separarían las alas de mi sombrero. El pajarillo ya voló. Tenía las alas verdes y el pico de color. Yo se lo di a mi dama, mi dama alegrío. El pajarillo ya voló. Dice que no me quiere porque soy pobre. Más pobre es la cigüeña y está en la torre. El pajarillo ya voló. Con las flores que riega mi jardinero, adorno yo la copa de mi sombrero. El pajarillo ya voló. Esta noche no hay coche porque el cochero se ha cogido una moña y la está durmiendo. El pajarillo ya voló. Gracias por ver el video.